El joven Omar Mineya, residente en la comunidad de Las Guasumas de esta ciudad, denunció que fue brutalmente golpeado por un agente policial de esa zona sin tener justificación alguna. Yo venía de ahí, de la planta de gas, viendo una amiga mía, que había una comadre mía. Cuando yo vengo de ahí, yo vengo pasando, ahí está la policía, ahí adelante, toda la comunidad lo sabe, que yo vengo pasando una imagen en mi motor. Ahí está el policía Jorge Luis Rodríguez, y una vez sin preguntar, viendo varias gente, me agarra por los cabellos, me aprieta y me monta en la guagua, me dice, usted está preso, y agarra el motor mío de mala manera y lo sube arriba de la guagua. Cuando me monta en el camino, agarra él y se le monta de adelante y se monta atrás. El hermano mío, ahí mismo agarra y me llama por el celular. Cuando me llama por el celular, le digo, ¿puedo coger la llamada? Me dice, sí, lo pongo a bohacha. Cuando yo agarro que cojo el celular, él me dice, él le dice, Jorge, pero tú lo conoces ahí, tú sabes que somos de aquí mismo. Y él dijo, ah, yo ahora mismo no conozco a nadie. Le dijo el hermano mío, ah, pues está bien, tú no conoces a nadie. Y él agarra para el celular mío y le pone el micrófono en silencio y le dice al otro policía, déjalo que venga, que lo vamos o vaya a este también, le vamos a dar a los dos. Y yo le dije, me quedé tranquilo. Y cuando ahí lo quito de silencio, el celular y de micrófono, yo le dije al hermano mío, le digo, si no venga, que te van a dar. Y ahí agarró, cerró la llamada y se metió por el callejón que está detrás de donde estaba el caigüay. Y por ahí se metieron y me posó, mire la mano como la tengo hinchada, agarró y me posó y le dijo al otro compañero, pásame y bate. Y el otro compañero dijo, no, 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 oye, eso no se puede hacer. Que me pase y bate, te dije, que es conmigo que tú andas. Nos hallan un bate y agarran una macana y me di en pila de macanazo, mire cómo tengo la espalda, vea. Mira, ella manifestó que el agente policial identificado como Jorge Luis Rodríguez le propinó golpes en varias partes del cuerpo que lo han dejado marcado. Después que me viento esos macanazos, agarraron y se fueron conmigo. Después que me viento esos golpes, me cogían un dinero que tenía, 2,400 pesos, una gorra que yo caigaba, que ni mía era prestada, que la tenía de un amigo mío, tampoco me la devolvió. Cuando agarramos que vamos en camino, se para frente a Eliseo Viejo y agarra y soba la pistola, cuando soba la pistola me la pone aquí en la cabeza y me dice, si habla, tú vas a tener problemas conmigo y donde quiera que te vea, te voy a montar y vamos a tener problemas. Para LTN es un noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.